¡Suscríbete! 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 ¡Pueso número 5! ¡Amor, animal! ¿Qué? ¿Qué le está haciendo? No, el tema es que yo entendía otra cosa como la del mono ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? ¡P*** rico! ¿Qué hace, monito loquito ahí arriba? ¡Usted lo c***! ¿Qué? ¿Qué está haciendo, loculu? Ahí arriba de la monita ¡Uy, mueve! ¡Mirá cómo mueve la cola! ¡Eh! ¡Loculu, caché! ¡Mira para el costado con carpa! ¡Se la está rec***iendo! ¡Se la está rec***iendo, la mona p***! ¡Te gusta, mona p***! ¡Te gusta, cabrón! ¡Mirá cómo mira con carpa! ¡Qué linda le está pasando a la monaula! ¡Cómo te encantamos! ¡Te acerco! ¡Y se va acá con una taza a taza! ¡Eh, cogoté! ¡Eh, cogoté! ¡Miren lo que son los brazos! ¿Cómo debe ser el p***? ¡Eh, no treme! ¡No treme! ¡Taza a taza! ¡Se sentó un poquito el p***! ¡Eh, en el puesto número 4, real o irreal! ¿Qué hace, p***? ¡Nada! ¡Se va a hacer que camina por el agua! ¡Chupame la rec***! ¡P*** que chumaba bien la p***! ¡La p*** de tu madre, hijo de rem***! ¡Vas a hacer lo mismo que hace Chris Chaser! ¡La p*** que te parió que tiene las cosas acrílicas con la pileta! ¡Eso me tira, boca! ¡Pero claro! ¡Tiene la tarima ahí abajo! ¡¿Qué p*** de tu madre se da cuenta hasta usted?! ¡Yo no me di cuenta igual! ¡Bueno, cualquier p*** de tu madre se da cuenta! ¡Claro! Sí, cua, 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 cua. El editor piensa que está gritando. ¡Cállate a laburar, Matías! ¡Vos y estos hijos de re... Bueno, quedé viendo para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Para la hora de estos p***tudos que nos vayan a tomar por p***s a nosotros, hijo de re... Para p***tudos que están sonidistas. Exacto. Puesto número 3. Para que 4 o 5 no alcanza, amigos. ¿Qué haces, abuelito? Es la motoreta. Es la monomoto. No estamos grandes, abuelo. Para hacer esto. Pero mire la monomoto. Abuelito, no estás grande. Hace Willy, mire, hace Willy. Abuelito. Abuelito, loco. Loco. ¿Cómo me gustaría que se le salga mal y se descuartice al aire el viejo p***tudo a este? Se hace p***tudo así, se hace, se cae. Ahora, ¿usted no imagina saliendo de la casa así a p***tudo? Sí, la verdad es que no. Imagina que está en el colegio y dice, me viene a buscar a mi abuelo con la moto. Y viene este recontra p***tudo en esta p***tudo aquí soy la mano. ¿Puede dejar el control? Mire lo que hace. Pero puede dejar el control. Mire, mire cómo va a hacer, le voy a hacer vomitar al viejo p***tudo. ¿Puede dejar el control, buco? Ahí, lento ahora, mire, mire cómo va a hacer p***tudo. Me va a pasar a buscar a mi abuelo, dice la nena de 16 años. Y viene este recontra p***tudo en esta p***tudo. En el puesto número 2, despertar percusivo. El locutor habló que p***tudo me parece. No sé qué le pasa. Erró todo lo que tenía que hablar de decir. ¿Y este gordo? ¿Gordito? Aparte le pagan para decir todo p***tudo si le erra. ¿Gordito, loco, levantate? ¿Qué? 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 Esto está arreglado, viejo. ¿Qué nene hace eso? Ese es usted, chico. ¿Qué? ¿Ese es usted, chico? Es mi primito. Mi primito Juan. Pero, pero... Es el de la paleta, no, el del globo. Pero, me escucho una cosa. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que llegue el nene a hacer esto? Porque los padres lo hacen hacer esto. Y yo creo que igual estaba medio... Me parece que... A ellos se están riendo mucho. Para mí que f***tudo le pegó al nene también. ¿Usted le p***a a sus padres una vez? ¿Cómo? ¿Usted le p***a a sus padres una vez? ¿Me lo pregunta en serio o de mentira? No, en serio. Sí, en serio. Claro. Yo también. Vi como mi viejo le daba... Sí, sí, a la p***a le daba. Y se la t***a, mamá. Qué loca, mamá. Bien, en el puesto número uno, Rollerman. Ahora, con los problemas que tienen en Tailandia, ¿no? Que los negros están... De hambre. Porque vean que en Tailandia no son ni chinos. Son una raza de... Sí. Pero tienen para hacer este slalom serie, es p***o. Pero mire, es como... Es como... Un robocom en roller. Es un roller, man. Tiene ruedita por todo lado. Es Sub-Zero en roller. Póngale. Es que los tailandeses no son ni chinos, ni... Son una raza de p***a. Son una p***a, sí. Me molesta porque no son ni chinos, que los mataría a todos. No. Ni tampoco normales como nosotros. Pero mire la estupidez que tiene. Es Sub-Zero con pelotas, con ruedas por todo lado. Sí, sería como más, Isher. Lo peor es la gente que está sacándole foto a este hijo de m***a. ¿Por qué no hace la de Rambert? ¿La de Pascualito? Exacto. Pero no sé si tiene ruedas en el chopper. Sí, tiene ruedas en el chopper por todo lado. Mira lo que hace. Qué bien lo que hace, loquito. Qué bien. Bien, vení. Seguí así que yo te espero con tu p***a. Vení. Sí. Vení. La p***a de tu madre. Vení. Ese crees que es p***a. Es un p***a. Es un transformer con ruedas. Es un p***a p***a tailandés. Que tendría que ir y ver como Marta Alambre en su país. O como se vuelven asiáticos o no asiáticos. No esa raza de p***a que son. Me pareció un poquito fuerte lo de esa raza. Sí. Podría chocar, ¿no? No, no hay forma de que se mate porque va despacio. Ahí está haciendo la derrame, mire. Sí, es verdad, el Pascualito. En Independiente. Pero peor me pone los que lo van a ver. Sí. Algunos p***a, ¿no? Sí, bueno. Eso está bien que estén ahí. ¿Por qué no te vas a la p***a de tu madre, Sub-Zero, hijo de p***a? Sí. Mirá lo que son los tailandeses, p***o. Son los tailandeses, por favor. Mirá lo que hace, tunga, tunga. P***a. ¿Termina esto ya? Sí, no sé. Se ve que había que rellenar, vio. ¿Qué p***a p***a es? ¡PRODUCCIÓ! ¡Chacqueta p***a! Me voy a anotar en el próximo Slalom Series. ¡PRODUCCIÓN! Me voy a poner una sola rueda en la p***a. Sí. Y voy a ver hasta dónde llego. ¡PRODUCCIÓN! O una en la p***a. ¿Cómo? O una arpe de p***a y voy a hacer lo mismo que este, pero con la p***a. ¡SACA ESTA C***A PRODUCCIÓN! Ahí la voy a sacar yo. No sé, ¿quiere? Buco, ¿puedes poner pausa? Sí, ahí va. Aquí iré la pausa. Gracias. Nada.